En este momento encontramos a nuestro camarógrafo comprando un elixir, según él, para la memoria. Vamos a entrevistarlo. ¿Cómo está querido camarógrafo? La verdad es que no, no. Voy a comprar algo para llegar a mi casa. ¿Para la casa? Para la casa, sí. Para tener de bajatío cuando vengan visitas. Ah, muy bien. ¿Y qué sabores tiene? ¿Tuviste la posibilidad de probarlos? Sí, probé el licor de arándano, bastante rico, muy rico. También probé el enguindado, un poquito de nípero. Y medio litro de huesillo probé también. Así que me gustó bastante, lo encontré muy... Y ahí llega... El jarabe, ahí está, en este momento está entregando el jarabe. Exactamente, así que le vamos a pedir a la producción que lo guarde, para que lo disfrutemos en la casa. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.